¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por elegir lengua y literatura Cursos y Monográficos. Esta edición está dedicada al grupo adjetival o sintagma adjetival. Los modificadores del núcleo del grupo adjetival. Seguimos completando la serie o curso dedicada al grupo adjetival. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay más material audiovisual de lengua y literatura a niveles de ESO, bachillerato, EBAU, acceso a ciclos formativos de grado medio y grado superior y acceso a la universidad para mayores de 25 años. El grupo adjetival o sintagma adjetival es un grupo de palabras que tiene como palabra principal a un adjetivo. En el grupo adjetival, por tanto, el adjetivo es el núcleo. Lo que pasa es que al adjetivo le pueden acompañar o complementar otras palabras. Y eso es lo que vamos a ver en breve. Este adjetivo, esta palabra principal de ese grupo de palabras, es el núcleo. Ya lo hemos dicho. Y siempre es obligatorio que el núcleo esté presente porque si no, no puede haber grupo o sintagma. No puede haber ningún sintagma ni ningún grupo sintagmático. Ahora bien, hemos dicho que hay palabras que complementan al núcleo del grupo adjetival. En muchos casos, el núcleo del sintagma adjetival o grupo adjetival va acompañado de otras palabras que dependen de él. Lo complementan. Y a esas palabras se las llama modificadores del núcleo. Es lo mismo que sucede en el grupo nominal o sintagma nominal, que hay palabras que pueden complementar o acompañar al sustantivo o núcleo del grupo nominal o sintagma nominal. Al grupo adjetival también se lo conoce como sintagma adjetival. Da igual llamarlo de una manera que de otra. Grupo adjetival o sintagma adjetival. Por tanto, el núcleo del grupo adjetival puede estar acompañado de otras palabras. Esas otras palabras son los modificadores. Lo mismo que ocurre en el grupo nominal o sintagma nominal. El núcleo del grupo adjetival, es decir, la palabra más importante de ese grupo, puede estar acompañado de otras palabras. Esas otras palabras son los modificadores. Lo mismo que ocurre en el grupo nominal o sintagma nominal. Y muchas veces también esos modificadores indican una cantidad imprecisa. Por eso se los llama también modificador cuantificador. La función de modificador cuantificador de un adjetivo está desempeñada por algunos adverbios y algunas locuciones adverbiales de cantidad. Vamos a ver algunos ejemplos. Fijémonos en que tanto los adverbios como las locuciones van delante del adjetivo. Muy alto. En este caso muy es adverbio. En este caso alto está modificado por el adverbio muy. Bastante ruidoso. El adjetivo es ruidoso y está modificado por el adverbio bastante. Nada de malo. Malo, que es el adjetivo, está modificado por la locución adverbial de cantidad. Nada de. La mar de listo. Listo es el adjetivo y está modificado por la locución adverbial de cantidad. La mar de. Un poco loco. En este caso loco es el adjetivo y está modificado por la locución adverbial de cantidad. Un poco. Más grande. Grande es el adjetivo y está modificado por el adverbio más, que es un adverbio de cantidad. Demasiado bueno. Bueno es el adjetivo y está modificado por el adverbio demasiado. Enormemente contento. El adjetivo es contento y está modificado por el adverbio terminado en mente enormemente. Un tanto feo. Feo, que es el adjetivo, está modificado por la locución adverbial de cantidad. Un tanto. Menos limpio. Limpio es el adverbio y está modificado por el adverbio de cantidad menos. Algo fácil. Fácil es el adjetivo y está modificado por el adverbio de cantidad. Algo. Una barbaridad de caro. Caro es el adjetivo y está modificado por la locución adverbial de cantidad. Una barbaridad de. Cuando esos modificadores indican una cantidad, aunque sea imprecisa, se les puede llamar cuantificadores o modificadores cuantificadores. Los modificadores cuantificadores pueden ser compuestos, es decir, formados por más de una palabra. Fijémonos en los ejemplos. Bastante más satisfecho. Aquí tenemos dos cuantificadores juntos. Bastante y más. Que modifican o acompañan al núcleo que es satisfecho. Mucho menos alto. Aquí volvemos a tener dos cuantificadores juntos. Mucho y menos. Que modifican o acompañan al núcleo que es alto. El principal obstáculo en este caso es que muchas veces ese adjetivo núcleo del grupo adjetival está dentro de un sintagma nominal o grupo nominal. Es decir, encontraremos un grupo adjetival dentro de un grupo nominal. ¿Por qué sucede esto? Porque los adjetivos acompañan siempre al sustantivo. Como en estos ejemplos. Un bosque extenso. Un extenso bosque. La amplia mesa. La mesa amplia. Las zapatillas blancas. Las blancas zapatillas. En un bosque extenso, extenso es el modificador, es el adjetivo modificador que acompaña al núcleo de todo este sintagma nominal que es un bosque extenso. Es un sintagma nominal o grupo nominal que contiene un núcleo que es bosque y extenso es su modificador. Ese modificador en este caso aparece detrás del núcleo que es el sustantivo bosque pero también puede aparecer delante. Un extenso bosque. Sigue siendo de igual manera ese extenso sigue siendo modificador del núcleo del sintagma nominal un extenso bosque. Un extenso en este caso, aunque está situado delante de bosque, sigue siendo modificador del sustantivo bosque. Como vemos en estos casos, el sintagma adjetival, el adjetivo, pertenece a un grupo nominal que es un extenso bosque o un bosque extenso. El adjetivo se suele encontrar muchas veces dentro de un grupo nominal, es decir, está dentro de un grupo nominal, pertenece a ese grupo nominal pero está modificando, acompañando al núcleo del grupo nominal. Veamos otro ejemplo. La amplia mesa. En la amplia mesa, amplia es el adjetivo modificador del sustantivo mesa. Mesa es el núcleo de todo el grupo nominal. Por lo tanto, este adjetivo amplia está dentro del grupo nominal, la amplia mesa. Y lo mismo ocurre con la mesa amplia. En este caso va colocado detrás del núcleo del grupo nominal, pero sigue siendo modificador del núcleo mesa. Las zapatillas blancas. Blancas es el adjetivo modificador, está dentro del grupo nominal las zapatillas blancas y su función es la de modificador de zapatillas, modificador del núcleo del grupo nominal. Las blancas zapatillas es el mismo ejemplo, pero esta vez con el adjetivo delante del núcleo. Blancas zapatillas. Blancas es el modificador de zapatillas, es el adjetivo o sintagma adjetival si se quiere decir modificador de zapatillas. En los casos anteriores, el adjetivo se puede decir que es adjetivo o también se puede decir que es sintagma adjetival modificador. Pero a veces el adjetivo o grupo adjetival puede aparecer de forma independiente. Fijémonos en estos ejemplos. El bosque es extenso. Extenso se refiere a bosque, pero este adjetivo aparece separado de bosque por un verbo, por la forma verbal es. La mesa era amplia. Amplia se refiere a mesa, pero este adjetivo aparece separado de mesa por un verbo, que es la forma verbal era. Las zapatillas son blancas. Blancas se refiere a zapatillas, pero este adjetivo aparece separado de zapatillas por un verbo, es decir, por la forma verbal son. Por tanto, lo que hemos dicho hasta ahora es que el adjetivo o grupo adjetival puede complementar o acompañar al núcleo del grupo nominal, es decir, al sustantivo, situarse al lado justamente del sustantivo. Pero el adjetivo puede también aparecer un poco más separado del sustantivo. En estos casos no es modificador, sino otra cosa que se estudia en la oración simple. Y por ahora es todo. En mi sitio web se podrá encontrar más material audiovisual de lengua y literatura, ESO, bachillerato, EBAU, acceso a ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta una próxima cita. ¡Gracias!